Si se fijan aquí muchachos, aquí es una página de RockShox, se fijan, es para hacer el ajuste del PCI, de cuántos segundos esta horquilla, de la, podría que nos ayudan el SAC, que tanta presión necesita esta, aquí tiene esta la RockShox Judy que estamos viendo ahorita, antes de pues irla a probar y todo, pues tenemos que hacerle un ajuste correspondiente, aquí tiene un número de serie, se fijan, es el 34T10843295, y lo ponemos, se fijan, ahí les voy a dejar el link de todos modos, se fijan ahí el link, como se llama, para que ustedes lo pongan así mismo, y ahí nos lo ponen, y después le vamos a poner Enter, si se fijan aquí, ya pones el número de serie y le pones Enter, en caso de que no le puedas poner bien el, aquí sale toda la información, se fijan, la UDTK3, viene todo, que es, cuántos milímetros, todo, 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 todos los datos de esta, de esta, horquilla, magnesio, que está hecho, de que, steel, todos los detalles que vienen, no, de la horquilla, todos los detalles de la horquilla vienen aquí, si, y, pero los que no tengan ese número de serie, muchos también lo pueden hacer de una forma, se fijan aquí, si, si no tienes, le pones Enter aquí, no tienes un número, oh, dice, no tengo un número de serie, en la parte de abajo, y aquí pues ya pones número de modelo, la UDTK3, Travel, 100 o 120, solo Air, Enter, y ya te la va a dar de nuevo, si, te la va a dar de nuevo, si, en limit, o servicio, tuning, que es lo que quieres, no, no, pues quiero un tuning, si, y ya, pues le das también, si, bueno, entonces, nos vayamos para atrás, como estábamos, si se fijan aquí, miren, vienen aquí varios, varios detalles, que sea, documentos, servicios de kits, tuning, en upgrade kits, no, aquí le vamos a dar en tuning, si, y aquí te va a pedir cuántas libras pesas, yo le puse 190 libras, no, primeramente, por peso alrededor de eso, y pues que es una bicicleta, que es en libras, no en kilogramos, o tú quise en kilogramos, porque le escribamos aquí, no, y aquí, pues tenemos para MTB, no e-bike, MTB, si, una u otra, no, pues yo le puse MTB, y pues me da la 110 de presión, 110 de presión, PSI, y dos clics, menos dos clics en el remount, en la parte de abajo, no, eso nos permite para que tenga un funcionamiento bien, según da una forma más rápida o más lenta, no, la máxima presión, no, que se hace 205 de presión, si, pues eso es para poderle hacer un cierto tune-up, no, para poderle un sac a la horquilla, y si se fijan aquí, si le ponemos 100, que pesa 100 libras, cambia la presión, te pones que pesa 150 libras, 77 y menos 5 de rebound, se fijan que va cambiando todo, según lo que la presión, y según el peso que tú, que tú eres, es la presión que tú le vas a poner, los PSI, si, y cambian los rebound también, si, yo 180, 190, 100 PSI, menos 3 clics, todo esto, muchachos, esto nos ayuda muchísimo a hacer un setup lo más correcto que se pueda, no, lo más cercano, para que trabaje correctamente la horquilla, pues vamos a seguirle. Miren, ahora vayamos a la, ese resuntor, esta es la página, si, aquí miren, les da el manual de cómo hacerle la presión a las horquillas, si, viene aquí toda la información en español, francés, inglés, todo, no, eh, pues aquí miren, eh, vienen todas las horquillas de ese resuntor, simplemente te tienes que meter aquí y ver todos los datos, y aquí hay una tabla, si, se fijan aquí esta tabla, eh, aquí esta, tenemos aquí el recorrido de la horquilla, vienen todos los recorridos, se fijan, nosotros tenemos 100, 120 aquí, y pues aquí hacemos un SAC, si, tenemos que hacer un SAC del, del 15 al 20% de hundimiento, si, el SAC, mucho lo conocemos, lo vamos a hacer pronto, incluso un video especificando el SAC, es muy sencillo hacerlo, pero muchos no conocen de ese dato, que se hundiría entre 24 y 15 milímetros, si, eh, acá te especifica un poquito más, por ejemplo, aquí dice el peso del ciclista, si pesas 85 kilogramos, cuánta presión lleva, por ejemplo, aquí tenemos Daxon, aquí tenemos la Pixon, miren, si, aquí tenemos la Pixon, esa es la Pixon, la 32 milímetros, y si tú pesas, eh, 75, cuánto le tienes que echar, pues si es Pixon, tienes que echarle 85 de PSI, 95 kilogramos, 100 PSI, eh, o 95, 100 PSI, o un poquito más, 100, 100 kilogramos, 110 PSI, pero acuérdense también que tienes que tener una variante entre los, entre el peso del ciclista y hacer el SAC, si, eh, en lo que tiene ese resuntor, que es eso muchachos, que tenemos que hacer eso, eh, enfocarnos entre el SAC, que tanto lo queremos el hundimiento del SAC, 15 al 25%, el peso del ciclista, todo tipo de detalles, no, este es como una, una simple, eh, setting para empezar, no, pues esto es para empezar, para que no se te dañe la horquilla, que sea algo, eh, dentro de lo correcto, no, eh, pero muchos ya, pues cambian cuando hacen el SAC, el setting del SAC, eso lo vamos a ver en otro video, muchachos, nomás esto, nomás lo estoy diciendo para que vean y se den ideas antes de hacer la prueba, si, pues vamos por allá. Miren, aquí por ejemplo en la RockShox esta, eh, tenemos aquí una tabla, se fijan del peso y la presión que necesitas ponerle, si, muchas de las RockShox, pues esta es la RockShox, la Silver Judy, pero todas las RockShox, casi, casi todas, tienen, tienen esta, esta tabla, como les digo, de todos modos es como lo dejé en el video, no, para que pasen a verlo ahí, otra cosa, el SAC, muchachos, esto lo puse yo aquí, yo lo puse, pero hay unas, cuando lo hacen mantenimiento, puedes ponerle estas liguitas, que casi todas las horquillas tienen, para que sirve, esto lo sirve para medir el SAC, muchachos, que tanto se hunde, pero como, como se mide el SAC, miren, cuando tenemos algo rápido, como les dije ahí, que la S-Resuntor, regularmente, esta S-Resuntor, regularmente usa este tipo de sistema, tipo el SAC, eh, eh, pero tú también te das la idea, no, así como la, 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 la RockShox, regularmente tenemos, eh, 100 milímetros, se fijan aquí en el recorrido, y pues ahí dice que, que regularmente tenemos que poner entre 15 y 25 milímetros, que vienen siendo, pues 25 milímetros, para que quede un poquito más blandita, pues sería, eh, muy poquito, que sería nomás esto, que se hunda, pero quedaría más blandita la, 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 la horquilla, si, más o menos por ahí, se fijan ahí, más o menos, tú sacas las cuentas, más o menos por aquí, si, y eso serían 25 milímetros, que se hunda la horquilla, que es el máximo, eh, con el peso, tú encima, tú encima, tú encima, que se hunda hasta ahí, si, que sería un, un rebote más liviano, pero un 15% sería más o menos por aquí así, si, más o menos por aquí así, que sería un rebote un poquito más durito, si, más rápido, más durito, aparte, pues tú vas a volver, mover el rebound ahí, si, el, eh, RockShox, pues lo que hace, muchachos, eh, usar, eh, el porcentajes para su sac, esto se lo hago más o menos aquí nomás, es una, es una explicación básica, rápida, nomás para que sepan qué es lo que se, a qué se refiere con el sac, eh, el hacer resuntor, para cuando quieras hacerlo tú, de todo vamos a hacer un video próximamente, explicando todo completamente para que lo hagas tú, cómo subirte a la, a la bicicleta, cómo hacerlo, eh, todos los detalles, explicando el por qué, 20, 25, 15, todo, todos los porcentajes, según el recorrido, ¿no? Aquí como estamos hablando de entre 100 y 120, 120 milímetros de recorrido, pues más o menos esto es, ¿no? Mira, muchachos, ya vimos todo el tema este que era nomás enfocado en el sac, eh, la presión de aire para este tipo de horquillas, ¿sí? Eh, la Pixon, la S-Resuntor, todas las S-Resuntor, todas las RockShox, todo este tipo de horquillas, eh, la vas a poder encontrar en estas páginas, todas, cualquiera, de cualquier tipo de milímetros, de cualquier tipo de recorrido, vas a poder encontrarlas en esta página, ¿sí? Por eso se las pongo, porque muchos me preguntan, eh, oye, ¿cuánto le pongo? Yo peso tanto, eh, le pongo tanto, no puedes usar el mismo aire que usa, a lo mejor que tiene 60 kilogramos, a que pesa 80, a que pesa 100, a que pesa, nadie usa los mismos PSI, muchachos, nadie, ni nadie usa tampoco el mismo sac, eh, por eso les recomiendo que se basen un poquito en estas dos páginas que les dejé, tanto para la, la S-Resuntor, como para la, la, la RockShox, para que se den ideas, para que lo hagan lo más correcto, para que tengan esa sensación correcta en los senderos, ¿sí? Eh, yo le pongo estas dos marcas, voy a estar poniendo más marcas, la Fox y otros tipos de marcas, para que la, eh, hagan los, los sacs o las presiones correctas según tu peso, ¿no, muchachos? Eh, miren, en el siguiente video vamos a hacer, eh, la prueba ya de la, de la, de la, Judy, esta, la Silver contra la Pixon, que está ahí, eh, para que no te lo pierdas, de todo modo vamos a hacer todas las, las pruebas y comparaciones de todas estas horquillas, y más horquillas que tenemos, eh, que vamos a hacer comparaciones, pruebas y todo esto, ¿no, muchachos? Pues miren, espero que les haya gustado el video, algo básico, algo sencillo, eh, que te haya sacado un poquito de dudas de todo esto, eh, que sea una base para que, pues, cuando empiezas a hacer paseos, pues, hacer un seri, un serab, lo mejor que se pueda tu bicicleta, ¿no? Que no andes batallando, eh, pues miren, muchachos, espero que te haya gustado, todo el video, si no te has suscrito, suscríbete y ponle un like, bye. ¡Suscríbete al canal!